Siempre en la vida hay que tomar decisiones, ¿no? Yo hasta hace muy poquito era jugador y bueno, cerré una etapa de jugador me parece en un momento muy lindo saliendo campeón de la manera que se sale y bueno, el club me propuso este desafío obviamente que fue un poco rápido, que hubo que pensar, que analizar cosas pero totalmente convencido de lo que estamos haciendo hoy de asumir este desafío, en todos desafíos hay riesgos pero estamos totalmente convencidos de lo que estamos haciendo Venía viendo hace algunos años atrás, me venía preocupando por el tema del entrenador mirando otras cosas, bueno, hice el curso en Europa y eso te va abriendo la cabeza, me ha servido para usarlo como jugador y bueno, vino esta propuesta de Nacional y al principio obviamente lo analicé pero hoy sí estoy a cada vez porque no tengo ninguna duda ¿Vas a hablar con el chino recuado? Bueno, todavía no, ¿por qué me decís? No, por la posibilidad que tiene de retirarse del fútbol o de seguir jugando en Nacional o en las propuestas que tiene El chino es un símbolo de Nacional él sabe todo lo que pensamos de él es un ídolo y está claro que las puertas de Nacional siempre están abiertas para él y está claro que las puertas de Nacional